Muchas gracias compañeros en estudios. Aníbal Erler, gerente de movilidad urbana, nos acompaña esta mañana referente a este plan sobre evitar que las unidades de la ruta urbana ingresen al casco histórico de Tegucigalpa. ¿Cómo avanza esta situación? Se había hablado primero que era para el mes de enero, sin embargo ya está previsto que sea para el mes de febrero. Muchas gracias Alejandra. Sí, en efecto, ya en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y con los mismos transportistas que cubren las rutas del norte y sur de Comayabuela hacia el centro de la ciudad y que actualmente hacen una vuelta ahí por Cancillería, hemos acordado iniciar un proceso para que todas estas rutas ya dejen de entrar por el Puente Mayor y pasen a entrar por el Puente Estocolmo hacia el Mercado de la Isla. Hagan su ruta operativa o su vuelta operativa dentro del Mercado de la Isla y regresen hacia Comayabuela. Esto tiene dos objetivos Alejandra. El primero es que queremos librar el centro histórico de esa enorme cantidad de buses que están dañando el patrimonio histórico del centro histórico. Y en segundo lugar, le damos un fuerte apoyo al Mercado de la Isla, llevándole los pasajeros hacia el Mercado de la Isla y a los mismos usuarios del transporte urbano, le damos un sitio más seguro donde pueda abordar y desabordar. Aníbal, esto ya está escrito en piedra, así mismo, ¿ustedes ya han dialogado con los dirigentes de transporte? ¿Qué piensan al respecto? Claro, desde el año pasado hicimos incluso recorridos con ellos, ya hemos revisado las rutas, hemos revisado las paradas que van a realizar cada una de las rutas en el sector y pues estamos nada más a punto de detalle, para afinar los últimos detalles y poder iniciar en el mes de febrero un proceso en el cual vayamos trasladando a todas estas rutas de transporte urbano hacia dentro del Mercado de la Isla. Esto es un plan general para el centro histórico que incluye un montón de cosas más, como la recuperación de aceras, recuperación de calles, reordenamiento del sector de taxi colectivo y reordenamiento de las rutas de interurbano que están dentro del centro histórico. ¿Se va a hacer alguna especie de piloto? ¿Y cuáles son estas rutas para que la población hondureña lo sepa, principalmente los capitalinos? ¿Y para cuándo finalmente, Aníbal, estaría previsto que estas acciones se implementen? Todavía no tiene una fecha, Alejandra, no tiene una fecha escrita. La semana entrante, en conjunto con la comisionada Pivani Williams, acordamos una reunión el día martes para poder iniciar un plan o un calendario, un cronograma, una fecha final para hacer este traslado. La idea es terminarlo en el primer trimestre, si no es en febrero es en marzo, pero antes de que termine el mes de marzo, tener ya todo este plan ejecutado. La idea es atacar todas estas rutas que vienen, tanto del norte de Comayabuela, es decir, todas las que vienen arriba del Carrizal, que vienen de la San Francisco, que vienen de los Laureles, que vienen de la zona del mercado zonal Belén, hacia el centro de la ciudad, y las que vienen del sur de Comayabuela, es decir, que vienen de la Flor del Campo, que vienen del Toncontín, todas estas, y actualmente entran al centro histórico, que se queden ahí en la isla. Una vez que logremos con esas, ese es nuestro plan piloto, una vez que logremos con esas acordar esa forma de operar, empezaremos a atacar las que vienen de Tegucigalpa, que son las que estamos aquí en la Avenida Gutenberg y Avenida La Paz. Muchas gracias, Aníbal. Diferentes modificaciones que se pretenden hacer en el primer trimestre del 2020 en el casco histórico de Tegucigalpa. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.